¡Hey! ¿Qué vale chavales? Hoy hoy estamos aquí en un vídeo en el que voy a explicar un poco el tema de las ligas, el elo, el matchmaking, todo eso. Que es algo que no entiende mucha gente, ¿vale? Lo dije el vídeo anterior, que renació todo porque un tío me dijo que usaba hacks porque subí directamente a Platino, ¿no? Y me decía que era un hacker o yo qué sé qué. Y dije, si queréis que os pasara el hack, pero eso no lo voy a hacerlo, no os voy a pasar el hack. Y eso, voy a explicaros un poco cómo funciona todo eso, ¿no? Que me dijisteis en el vídeo anterior en los comentarios que sí, que queréis que hiciera un vídeo así, explicando un poco todo esto. Y nada, aquí vamos a hacerlo... Va a ser difícil explicarlo del todo bien porque es complicado el tema, ¿no? O sea, no sé si voy a saber explicarlo de manera que lo podáis entender. Una vez que ya sabes qué es, digamos que tienes la idea, pero explicarlo es difícil, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Para empezar, en Smite, y esto básicamente funciona así en la mayoría de los juegos, de los MOBA, ¿no? El LoL, el Dota, la mayoría funcionan así. El Dota no estoy muy seguro, no sé si eso ya me diréis. Pero eso, en el WoW también usan sistemas así. Y digamos que tienes en tu ranking, ¿vale? En tu ranking tienes dos Elos. O sea, dos puntuaciones, digamos. Una es tu rango, que en este caso sería platino, diamante, máster. Y luego sería el Elo, que es tu puntuación personal. Es un número. O sea, tú tienes una puntuación y eso es lo que realmente importa. Por ejemplo, en el WoW está el Rating, el Elo que tienes. Y eso, pues tienes un rango, gladiador, o lo que sea. En el Elo tienes también algo así como oro, platino, no estoy seguro. Y realmente la idea sería que tienen que ir un poco relacionados el uno con el otro. El Elo, para que entendáis antes de nada qué es el Elo exactamente, es un número, ¿vale? Como he dicho antes, es un número que de alguna manera refleja tu habilidad, digamos, tu habilidad en el juego. Por ejemplo, tú cuando dices soy oro y tu topelo dice que es platino, ¿vale? Quiere decir que él tiene más Elo, porque el de arriba del todo es el que tiene más Elo. Y tú a veces dices, hostia, ¿este tío cómo tiene más Elo que yo si tiene un rango menos que yo? Y es porque realmente no funciona bien eso en Smite, ¿vale? No va relacionado la liga que tienes con el Elo que tienes y los puntos que ganas con el Elo que ganas. Es diferente. Pero en teoría debería ir así. Entonces, el Elo no puedes saber cuál es. Antes sí se podía, hace unos dos meses o así, lo quitaron. Antes sí podías saber cuál era tu Elo, el Elo de tu equipo, etc. Pero ya no. Algunos me decís en los comentarios, va, yo tengo este Elo. Y yo digo, no, no sabes tu Elo, no puedes saber tu Elo, ese no es tu Elo. La gente que piensa que sabe su Elo es porque van a SmiteGuru y ahí en SmiteGuru hacen una estimación ellos. Pero claro, ellos no tienen ni puta idea de cuál es tu Elo. Realmente, el Elo de SmiteGuru yo creo que es el que me... Digamos, la manera de calcular que usan ellos es mejor que la que usa Hyred, ¿vale? Porque Hyred da muchísimo Elo. En las Qualifying da demasiado Elo a la gente. ¿Vale? 200 de Elo, creo que eso lo bajaron un poco, pero dan más Elo de lo normal, de lo que deberían. Y en SmiteGuru pues dan menos, pero eso hace que todavía sea todavía más dispar. El Elo que da SmiteGuru con el que realmente tienes tú, ¿no? Así que no os fijéis en esas páginas, no digáis, yo sé mi Elo, no lo sabes porque no puedes. Y eso. El Elo, ¿por qué digo que el Elo va a disparar o que tiene un fallo Smite en ese sentido? Es porque el TP que ganas, el TP son los puntos de liga, ¿vale? Los puntos que, por ejemplo, yo aquí tengo... Este tío tiene 51, 34, los puntos que ganas en liga y es lo que sale a la izquierda, ¿vale? Para subir de ligas. Y luego está el Elo que ganas, que eso está oculto, eso no puedes verlo. Antes sí podías, pero ahora no. Y antes, ¿vale? Fijando si vamos a partidas de antes y vemos el Elo que ganábamos antes y con el TP que ganábamos antes, igual ganabas en una partida 16 TP y ganabas 4 de Elo. En la siguiente ganas 16 de Elo y ganas 4 TP. No pasaba en todas, pero en muchas pasaba eso. Entonces, en ese sentido es lo que digo, que se va separando el Elo que tienes, ¿vale? Con la liga en la que debería pertenecer ese Elo. Igual ganas mucho Elo y ganas poco TP y estás en una liga más baja de lo que deberías. Y otras veces ganas, es al revés, ganas mucho TP, tienes suerte en 5 partidas y subes a, yo que sé, a Diamante. Cuando realmente tu Elo es de Platino 2, por ejemplo, ¿vale? No sé si me estoy explicando bien, pero esa es la idea del fallo que digo, ¿no? Que a veces te dan más, otras veces menos sin tener, digamos, un criterio, ¿vale? El criterio en teoría tendría que ser, si yo gano la partida y el otro equipo en teoría es mejor o el matchmaking piensa que es mejor, tendrían que darme muchos puntos. O sea, 16 puntos y mucho Elo. Si es al revés, si ellos pierden, pierden muchos puntos y mucho Elo porque en teoría, según el matchmaking, tendrían que ganarnos. Si fuera al revés, nosotros perderíamos poco y ellos ganarían poco porque, según el matchmaking, otra vez, tendrían que ganar ellos. Así que tendrían la ventaja, digamos, en cuanto a Elo. Bueno, ¿cómo funciona el matchmaking? El matchmaking lo que hace es intentar que en un equipo, la suma de todo el Elo de un equipo y la suma de todo el Elo del otro equipo estén iguales, ¿vale? O parecidos, haya 500 de Elo para abajo, 500 de Elo para arriba. Un fallo de eso, y eso lo han arreglado un poco, pero antes igual te tocaba un bronce cuando eres diamante, ¿no? Y eso era un fallo porque te ponían, tú igual tenías 3000 de Elo, te ponen a 4 tíos de 1000, que básicamente son bots porque 1000 de Elo es bastante poco, ¿vale? Es difícil tener 1000 de Elo, es... ¿Vale? Es... Digamos que tiene un nivel bastante malo alguien que tiene 1000 de Elo. Y... A no digáis a vuestro amigo que veis en Smith of Guru que tiene 1000 de Elo y que es malísimo porque lo he dicho yo, ¿por qué no, vale? Porque he dicho también que el Elo de Smith of Guru está mal. Y eso, digamos que puede hacer una suma de alguien con mucho Elo, con un equipo de gente con poco Elo, contra un equipo que tienen todos un Elo decente. No tienen tanto Elo como tú, que tienes un Elo súper alto, pero no tienen tan bajo como los tíos de abajo. ¿Y qué pasa con eso? Que una vez eres máster, igual, no hay tanta diferencia entre uno de 2500 de Elo y entre uno de 2800. No hay mucha diferencia, es un poco suerte en los equipos, etc. Pues subes un poco, bajas un poco. Pero la diferencia no es muy alta. En cambio, en las primeras ligas, yo qué sé, un tío de 1500 de Elo y uno de 1800 de Elo, la diferencia es bastante, ¿vale? O sea, 300 de Elo en ese rango, en un nivel bajo medio, es bastante. Entonces, lo que dice el matchmaking básicamente en una partida así, que haya tanta diferencia entre tus compañeros muy malos y los del otro decentes, es que tú tienes que hacerte uno versus cinco, ¿no? Y eso es un fallo, creo yo, ¿no? O sea, ahora ya no pasa tanto, no hay tanta, no es tan dispar la diferencia, pero la idea es esa y a veces la caga en ese sentido, ¿vale? Y, bueno, donde iba, hemos explicado el Elo. No sé si ha quedado claro, creo que básicamente es eso, ¿no? El Elo, lo repito otra vez para que quede claro que es lo que más os preocupaba el Elo, ¿no? Es tu puntuación personal, una puntuación oculta que no puedes saber, solo Jairis la sabe y la utiliza el matchmaking para ponerte en grupos y ponerte contra otra gente. Básicamente es eso, no tiene más, es tu puntuación personal, ¿vale? O sea, lo que realmente importa, lo que el matchmaking va a utilizar para emparejarte, lo que en realidad refleja tu nivel, etc. Que, en teoría está ligado a la liga en la que estás, pero bueno, que puede haber, como he dicho, puede haber una diferencia entre tu nivel, entre el Elo y la liga en la que estás. Pero bueno. Vale, ahora vamos a hablar de las qualifying, las clasificatorias. Y el Elo que gana son las clasificatorias. Y las ligas que puede subir al principio. Y por qué, por ejemplo, yo he subido de oro a platino directamente. O por qué alguien que acaba de hacer clasificatorias ha subido la promo y ha subido dos o tres ligas de golpe. Y alguien que tiene 100 partidas jugadas en liga, está en oro tres, un buen tiempo, y solo sube de uno en uno. De uno en uno, de uno en uno, y se queda flipando porque yo he subido de oro a platino y me dice que uso hacks. Así que bueno, vamos a ello. ¿Las clasificatorias para qué son? Evidentemente cuando empiezas a jugar ligas, el sistema no sabe tu nivel. O sea, no puede, no es adivino, no tiene ni puta idea de cuál es tu nivel. Entonces cuando empiezas a ligas te da 10 partidas de margen para más o menos determinar cuál es tu nivel. Evidentemente en 10 partidas no se sabe qué nivel tienes, ¿vale? Yo ahora hago 10 partidas. Imaginaos que soy un tío... Soy malísimo, que lo soy. Gano 10 partidas de suerte, o 8 o 9, y por suerte solamente, y me suben a diamante como podía subirse antes, o de platino alto. Y luego me meto en unas partidas y me quedo con gente de platino, diamante, y me quedo mal porque no tienes ese nivel realmente, ¿no? Simplemente has ganado de suerte y te han metido en una partida en la que no debes estar, no deberías estar solamente porque has tenido suerte y vas a joder a los de tu equipo. Porque supuestamente, según el elo que tienes en ese momento, después de ganar tantas por suerte, va... El sistema, en teoría, piensa que tú eres bastante mejor de lo que eres, cuando realmente has ganado solo por la suerte. Por suerte... Estoy diciendo mucha suerte. Cambiaron eso. Ahora, como mucho, puedes subir a oro, creo, oro 1, ganando todas, no estoy seguro y haciéndolo bien. Que eso decís, a algunos os va a poner en oro 1 según las partidas que habéis jugado y según el elo que os ha tocado en el otro equipo. Y, por ejemplo, si jugamos contra gente de máster, siendo nosotros... Imaginaos, en justa, yo creo que lo entenderéis más fácil. En justa, si gano... Yo soy bronce. De repente me toca un máster porque no hay gente y me mete contra un máster. Sin sentido, no debería hacer eso, pero lo hace. Entonces, o platino, para que sea más claro. Estamos en platino contra un máster. En teoría, el matchmaking, ¿quién va a pensar que va a ganar? Hacedos esa pregunta. Obviamente, el máster, ¿no? En teoría, ganará el máster porque tiene supuestamente mejor nivel. Pero si le ganamos al máster, ¿vale? Porque ha piqueado algo raro, porque hemos tenido suerte, o porque hemos jugado de puta madre, porque realmente hemos mejorado y tenemos ese nivel, ¿no? Tenemos nivel de ganar un máster. Entonces, el sistema va a decir, hostia, este tío ha ganado un máster, entonces vamos a darle más puntos, más elo. Entonces, hay que tener siempre en cuenta eso. En las clasificatorias, si os toca contra gente de máster y las ganáis todas, pues subiréis a lo máximo que se pueda subir después de las clasificatorias. Si os toca contra gente de plata, etcétera, que estará igualadillo el nivel, pues bueno, os dará menos elo y por lo tanto el sistema pensará que tienes menos nivel, entonces no te dará esos saltos tan grandes, ¿vale? Entonces, pues subirás a plata, algunos a plata, otros a oro, pero no va por número de victorias en las clasificatorias, ¿vale? O sea, no va así, va por elo. O sea, en algunas partidas ganas más elo y en otras menos elo, simplemente eso. ¿Dónde iba? Sí, las clasificatorias. Pues eso, después de las clasificatorias nos pondrán en una liga, como he dicho, dependiendo de las victorias y del elo que te hayas quedado después de eso. Pero ahí no se acaba, ¿vale? Ahí no se va a acabar la evaluación, ¿vale? O sea, el sistema va a seguir evaluándote, digamos, hasta 50 partidas, ¿vale? Una vez tienes 40, 50 partidas, más o menos te vas a estancar y el sistema va a decir, va, tú tienes este nivel. Y si quieres subir, vas a tener que ir mejorando y ganando y subiendo de uno en uno. Pero obviamente no puedes saber tu nivel en 10 partidas. Como he dicho antes, puedes tener suerte y subir un montón y no es tu nivel. En cambio, pues, el sistema sigue evaluándote después de ganar o después de subir a la liga después de las clasificatorias. Imaginaos, me suben a oro como a mí, gano todas, bueno, todas o pierdo pocas, haciéndome todas buenas partidas, me toca contra gente buena, gente de máster. En mi caso me tocó bastante gente de máster. No sabía que era el máster, pero bueno. Luego me di cuenta de que sí era el máster, pero bueno. Imaginaos que estamos jugando contra gente buena, estamos ganando contra gente buena, entonces el sistema nos está dando bastante, nos está dando puntuación, ¿vale? Digamos que es un poco la nota, ¿no? Si juegas plata contra plata, tú eres plata, juegas contra un plata, lo haces bien, le das paliza, pues te va a dar un 8 de nota. Por ejemplo, ¿no? Un 8 de 10 de nota. Imaginaos que es un examen. En cambio, si sois punplata, estoy a contra un máster, ya digamos, al extremo, ¿no? Y ganáis, el sistema os va a decir, hostia, eres la leche, ¿no? Has ganado a un máster. Entonces te va a dar un 10 de 10, ¿no? Entonces te va a dar más puntuación a tu puntuación personal, a tu elo, ¿vale? No sé si así lo entendéis mejor. Es que estoy intentando explicarlo de maneras diferentes, ¿vale? Para que podáis entenderlo todos. Porque, bueno, algunos lo han entendido al principio, otros lo han entendido ahora. Porque quiero que quede claro, ¿vale? Pero ya que hago un pido, quiero que lo entendáis todos o por lo menos la mayoría. Entonces, estamos hablando de las ligas que subes al principio. Y es por eso lo que acabo de decir, ¿no? Si ganas muchas partidas contra gente de rango alto, te va a dar mucha puntuación. Por lo tanto, el sistema va a pensar que tienes más nivel. Entonces, si ganas muchas partidas, como en mi caso, gané bastantes partidas contra máster. De hecho, ahora me toca por lo menos un máster casi todas en el otro equipo. Obviamente, luego están los troll por ahí sueltos, ¿no? Pero eso le tocará algo en la mayoría de las partidas. Es porque tengo un elo bastante decente, ¿vale? Tendré un elo decente para alguien que ha jugado solo 20 partidas o no sé cuánto he jugado. He jugado 22, 37 partidas, ¿no? Entonces, es lo que tiene al principio. Entonces, si ganas 5 partidas y pierdes 5, pues al principio normalmente siempre te va a subir de 2 en 2, ¿vale? Siempre, siempre, siempre. Aunque lo hagas muy mal, ¿vale? A no ser que pierdas 100 y yo qué sé. ¿Vale? No, pero si ganas, yo qué sé, 12 y pierdes 15, pero subes porque al principio te dan más puntos y subes más ligas. Aunque lo hagas regular, digamos, te va a subir 2 ligas mínimo. Luego ya irás de 1 en 1 a no ser que hayas perdido muchas, ¿vale? Luego está el caso. Como en mi caso, pues si ganas muchas contra gente buena, pues te va a subir 4 o 5 ligas. No sé cuánto me subió. Algo así. Creo que fue de oro 4 a platino 4. Creo que fue. Ahora estoy en platino 4. Pues sí, sería algo así. De oro 4 a platino 4. De oro 5 a platino 4. Algo así. Y básicamente así es como funciona al principio. Al principio. Luego es cuando viene... Venís, ¿vale? Algunos. Y ponéis en los comentarios y decís... Eh... Pero yo he ganado 10 seguidas, tío. He subido a oro 4. He ganado 10 seguidas y me ha subido solo una liga o dos ligas como mucho. ¿Por qué es eso? Porque tú ya has pasado el sistema de... O sea, la fase de evaluación. Una vez ya has hecho 40 partidas ya dejas de ser evaluado. Cuando ya tienes 30, como yo, pues aquí, dentro de poco, igual en la siguiente promo, ¿vale? Cuando subo igual me suben 2, 3 ligas como mucho. Pero a partir de ahí ya iré subiendo de 1 en 1 o de 2 en 2 en la siguiente promo. Pero una vez ya pasas eso 40, 50 partidas ya el sistema deja de evaluarte. Ya dice, este tío tiene este nivel. Ya está. Entonces, si quieres seguir subiendo vas a subir de 1 en 1 y ya está. ¿Vale? Es lo que tiene. Voy a intentar hacer un dibujo OPSYTENPAINT. Lo he intentado antes pero me sale bastante mal. Así que... Sabéis que dibujo muy bien. Capa. Captura. Vamos a hacerlo así. Y... Perfecto. Vale. Voy a taparme ahora un momento. Y bueno. Vamos a empezar. ¿Puedo escribir? ¿Cómo coño se escribe aquí? ¿Qué más? Ah, bueno. Da igual. A mano. Vale. Digamos, aquí tenemos... Digamos... Ponemos de título Liga. No me juzguéis por mi letra porque no sé escribir con... Con el ratón. ¿Vale? Y la liga tiene. Como he dicho antes. Vamos a hacer un pequeño resumen ahora. La liga tiene... Porque ahora es... Ah, coño. Tiene el rango que sería... Joder. Tiene el rango que sería en este caso pues platino soy yo, ¿no? Y luego en el otro lado pues tenemos el... Elo. Elo. Parece una patata eso. Elo. ¿Vale? Ahora ya el rango pues... Digamos que nos vamos a olvidar un poco de él. ¿Vale? Y nos vamos a centrar en el elo que es lo que importa. Como he dicho antes. El elo es un número. Y cuando estás en las clasificatorias ganas... Más elo. ¿Vale? O sea... Voy a ponerlo aquí. Ahí. A ver, fregar. Voy a hacer el mismo dibujo. Pero bueno. Estoy... En las clasificatorias. Entonces aquí vamos a ganar más elo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el sistema nos está evaluando aún. No... No sabe nuestro nivel. Entonces... Siempre si ganamos nos va a dar mucho elo. Mucho elo. Hasta que perdamos. Hasta que perdamos y diga... Hostia. A ver, igual está aquí su nivel. Pero bueno. Siempre al principio las primeras 50 partidas te va a dar eso. Lo vamos a poner aquí. 50 partidas. 50. Pongo partidas porque... No se va a dar mucho. No se va a dar mucho. Entonces... Aquí. ¿Vale? Aquí ponemos como un tope. Hasta aquí vamos a ganar más elo. Vamos a subir más ligas. Y digamos que aquí ya... ¿Vale? Termina la evaluación. ¿Vale? O sea, aquí ya no te está evaluando. Aquí ya dice... Este es tu nivel. En la liga que te has quedado aquí. ¿Vale? Ese va a ser tu nivel según el matchmaking. Según el sistema. Repito lo de antes. Si tenemos qualifying. Vamos a subir a una liga como mucho oro 1. Después de eso. El sistema sigue evaluándonos. Y vamos a subir de 2 en 2. Como mínimo en las primeras promos. Si ganamos muchas contra gente buena. Nos va a subir muchísimo. Como en mi caso. ¿Vale? Muchísimo. Bueno. Una liga. Tampoco es tanto al principio. Pero bueno. Y... Y después. Pues bueno. A partir de aquí. Como mucho. ¿Vale? Subiremos 2. La siguiente promo. Y luego ya irá de 1 en 1. Por ejemplo. Aquí nos hemos quedado en... Platino. ¿Vale? Platino. Y... Si seguimos. Pues... Subiremos a... Platino 5. Pongamos. Pues el siguiente igual es un Platino... Uy. ¿Por qué he puesto una B? Platino 3. Ese es un 3. Platino 3. ¿Vale? Casi que estaba mejor el dibujo que he hecho antes. Pero bueno. Da igual. ¿Vale? Aquí ya digamos... Hemos pasado el sistema de evaluación. Nos hemos quedado en Platino 5. Después de eso hemos subido a Platino 3. Y ya a partir de aquí. ¿Vale? La siguiente promo. Ya va a empezar a subirnos de 1 en 1. O como mucho una promo más subiremos de 2 en 2. Pero aquí como mucho subiremos eso. Platino 2. Y luego a Platino 1. Diamante 5. Tararararara. ¿Vale? Entonces eso. Es importante. Si queréis subir rápido. Es importante aprovechar esta fase de evaluación. Muchos igual os arriesgáis si os metéis a ligas sin realmente tener un nivel de ligas. No igual tenéis un nivel de bronce y os metéis. Y perdéis la oportunidad de dar ese salto. ¿Vale? Entonces yo lo que os recomiendo es. Si queréis empezar a ligas. Jugar muchas casuals. Muchísimas. Mejorar en casuals al principio. Obviamente no podéis saber vuestro nivel cuál va a ser. Pero jugar muchas. Jugar igual. Yo jugué igual 200 o 300 casuals. Antes de jugar una liga. Obviamente podéis jugar una liga. Dos ligas. Así arriesgándose un poco. Pero lo ideal sería que mejoréis en casuals. Y luego empecéis a ligas. ¿Vale? Para aprovechar todo esto. También es importante que intentéis entrar a ligas sabiendo jugar mínimamente todos los roles. ¿Vale? A mí me ha tocado jugar support algunas veces. Que lo odio. Pero bueno. Por lo menos lo básico lo sé. Sea donde ir. Donde rotar. Etcétera. ¿Vale? Obviamente no voy a jugar como en la jungla. Pero saber lo mínimo. Una vez ya sabéis eso. Sabéis más o menos jugar todos los roles. Estás especializado en uno. O un uno en dos. Empiezas a... Pues eso. En las casas de hacer muchos carries. En todas las partidas lo hacéis bien. Menos alguna puntual. Y decís. Va. Creo que estoy listo para la liga. Entonces. Cogéis. Os apuntáis. Intentáis ganar todas las que podáis al principio. Las primeras 50 partidas tenéis que aprovechar eso. Ganar todas las que podáis. ¿Qué pasa? Si entráis cuando todavía no habéis jugado muchas y no sabéis demasiado del tema y no sois demasiado buenos. Pues que vais a desaprovechar esta oportunidad que tenéis de subir rápido. Y os vais a quedar igual en bronce 3 imaginaos. Y os vais a quedar ahí estancados. Porque luego salir de ahí una vez ya pasado la zona de evaluación cuesta bastante. De hecho yo cuando hice el Road to Master en Europa perdí toda esa aposta para bajar a bronce. Y desde bronce subir. Y me costó más subir de bronce a platino por ejemplo. ¿Vale? Que de platino a Master. O sea. Me costó igual de en diamante 2 a Master. Ahí costaba un poquillo más. Pero me costó más el poder hacer carry en ligas bajas. Porque tenías que hacer un 20-0 para ganar. Porque si no. No ganabas. Y eso. O sea. Es básicamente lo que os digo. Si queréis entrar a ligas. Intentad entrar preparados. O sea. Para aprovechar esta zona. Porque luego ¿qué pasa? Luego pasa lo que muchos decís en los comentarios. ¿Cómo es que tú subes tanto ligas y yo estoy aquí? Usas hacks. No puede ser eso. Los de level up o los de high están subiendo ligas. Eso ya es un poco random. Pero bueno. Pero sí. Alguno lo dice. Y realmente es porque ellos no entienden lo que están haciendo. Y ellos han entrado a ligas sin saber lo que están haciendo. Han perdido muchas. Se han quedado estancados. Y ya no pueden subir. Ya no pueden aprovechar. Esta fase. Digamos ¿no? Esta fase no pueden aprovecharla. Obviamente. Si has perdido todas las qualifiers. Has seguido perdiendo. Y luego empiezas a ganar. El sistema obviamente después de perder 30. Te dice. Oye. Que tu nivel es este. No vas a subir ahora. Aunque estés en las primeras 50. La fase esta de evaluación. No sé si me explico. ¿Vale? 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 Y estáis por aquí. Y estáis por aquí. O ya por aquí. Y en fin. Ya has jugado 100 partidas. 200 partidas. 300 partidas. Y estáis ya en bronce. En oro. O plata. O platino. Y no subís. Es por eso. ¿Vale? Porque ya. El sistema os tiene asignado un nivel. Y si no le demostráis. Que vais a. Tenéis el nivel de subir más. No os va a subir. ¿Vale? Básicamente. Y obviamente. Cuando ya tienes. Más de 100 partidas. No te va a subir de 2 en 2. Ni de coña. Te va a subir de 1 en 1. Y ya está. Pero bueno. Eso es todo. Acordaos. Los que. Siempre os decís. No subo de. De mi liga. Por los AFK. No subo de mi liga. Por los. Feeder. Por los equipos que me tocan. Sí. Puede fastidiar. Puede retrasarte. Como mucho. Eso. ¿Vale? Pero si tenéis nivel de diamante. Vais a subir a diamante. Sin más. O sea. Es así. Si tenéis nivel de diamante. Vais a subir a diamante. Tarde o temprano. Vais a subir. Os puede retrasar. Que tengáis una mala racha. Con los equipos. Y perdáis. Por ejemplo. Yo. En 70% de mis partidas. En liga. Hay. O un AFK. O un feeder. O un troll. ¿Vale? Pero aún así. En muchas de ellas. Consigo hacer el carry. ¿Vale? Sí. Muchas veces. Se han caído uno. Se ha caído dos. Un tío. Se ha puesto a trollar demasiado. Y se ha suicidado. Simplemente. Y. Y no he podido acercar. ¿Vale? Y eso me ha retrasado. Es evidente. Me ha retrasado. Igual ahora sería diamante. Y así no hubiera. Perdido esas partidas. Por chorradas. Básicamente. Pero. Es lo que hay. ¿No? A veces pasa. Pero. Eso como mucho me retrasa. Yo sé. Que tengo nivel de master. Y. Aunque no sea hoy. O aunque no sea mañana. Dentro de poco. Subiré a master. Si. Si vosotros tenéis nivel de diamante. Si. Puede que no sea hoy. No sea mañana. Pero. Subiréis. A diamante. Así que recordar. Cuando. No subís. No echéis la culpa. Al matchmaking. Que sí. Que os. Vais a cabrar muchísimo. Yo también me cabro muchísimo. Vais a llorar. Vais a. Tirar el ordenador para la ventana. No. Eso no lo hagáis. Y. Os vais a cabrar. Os vais a cansar muchas veces. Pero. No uséis eso como. Escusa para. Decir. No subo de ligas. ¿Vale? Lo que tenéis que hacer es. Centraros. En. En vuestra partida. O sea. Una vez terminéis la partida. Decís. Vale. Este tío ha fideado. Este tío es. Retrasado. Y me ha hecho perder la partida. Pero. Aparte de eso. Fijaos en vuestra partida. Yo podía haber hecho esto mejor. Podía haber. Ido a este lado. Luego a no sé dónde. Podía haber. Mejorado en este sentido. Es importante eso. ¿Vale? Es más importante que quejarte. Eso seguro. ¿Vale? Sobre todo en las ligas bajas. Que es cuando. Tienes más margen de mejora. ¿No? Ya eres. No sé. Ya estás. Bastante. En un nivel alto. Pues mejorar. Son cosas puntuales. ¿No? Un fallito aquí. O mejorar. Como poner watts. Mejorar. La rotación. Etcétera. Y básicamente. Es eso lo que mejoras. A un nivel alto. Una habilidad que te cuesta. Pues bueno. La mejoras también. Pero a nivel bajo. Digamos que. Hay muchas cosas que mejorar. Cuando eres oro. Es un nivel. Bastante bajo. ¿Vale? Te dejamos lo. Platino como un nivel medio. Pues oro es un nivel bajo. Entonces. Si estáis ahí. Digamos. Que aún tenéis mucho margen de mejora. ¿Vale? Aún podéis mejorar muchísimo. Entonces. Es la parte más importante. De eso. De estar en ligas bajas. Es que tienes que aprender mucho. Tienes que. Fijarte en tus fallos. Intentar mejorar. Intentar acercar. Y recordar eso. Si tenéis nivel de master. Vais a subir a master. Si tenéis nivel de diamante. Vais a subir a diamante. Hasta pospa al suelo. No sé si lo conocéis todos. Estuvo. Años en diamante. Intentando subir. Pero. Al final ha subido. Bueno. Tiene nivel de master. Pues ha subido a master. La ha costado muchísimo. Sí. Pero. Ha subido al final. Y. Eso es todo chavales. Espero que haya quedado claro. Bueno. Es difícil explicar estas cosas. ¿Vale? Pero. Quiero que quede claro. Sobre todo esto. ¿No? Esta. Esta parte de aquí. Que antes de 50. Ganas bastante. Después de 50. Ya te estancas un poco. Y no sé si queda algo así. Para explicar. Importante. No creo. Creo que eso es todo. Y nada chavales. Si queréis que explique alguna cosa más. Si no lo habéis entendido. O lo que sea. Decidme en los comentarios. Si os gustan este tipo de vídeos. Entiendo que puedan ser un poco aburridos. ¿No? Por el hecho de que. Solamente estoy hablando yo. Y. Estoy explicando cosas. Y algunos no os interesará. O ya sabéis como funciona todo esto. Y ya está. Pero bueno. Como a muchos. Sé que no. No lo sabíais. Pues bueno. Aquí lo tenéis para. Para que lo entendáis. Básicamente. Y nada chavales. Eso es todo. Como he dicho. Si no se entendió. Decirlo. Quiero que se entienda. Porque es un tema importante. Y mucha gente no lo entiende. Y. Es importante. Si quieres jugar ligas. Entender todo esto. Y no ponerte a insultar a la gente. O llamarles hacker. Y eso. Así que nada chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos. En el siguiente. Adiós.